Subtítulos latinos ¿Por qué sonríes? Subtítulos mexicanos Mucha risa pendejo Yeah, me gusta Gracias Cuando alguien me pregunta ¿Con qué animal te identificas? Yo inmediatamente El oso de agua es el sobreviviente Más extraordinario del planeta Porque cuando las condiciones le son adversas Este animal se muere No 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 El oso de agua es el sobreviviente más extraordinario del planeta Porque cuando las condiciones le son adversas Este animal se muere No Yo también Soy No 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 No